Música 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 Amada que la posee era por donde empieza el tobillo Dejate crecer el pelo y un buen rodete Cómprate un goce de pierro con remates y tornillos Y dale el olivo al polvo a la que te la hacía Y te lo pareces con vainilla, con chocolate, con chorro Aún fuertes en el momento, propiamente en el reto Después compraste un gocoso y cachas por primer turno Por amores contrariados, ya te perden la salud Sin eso los jugamos de patitos, racales, a un par de corrales, racales también A esos sobretornos de catorce o carlos, no les tengo lichas, no les perdés Y a esos bigonditos de catorce niñas, que en vez de un bigote son un el Miren, hacen distinta, seguime con tu cerebro Yo tengo venencia y te quiero bien Muchas gracias compañero